Hola chicos, ¿cómo están? Aquí vamos con un nuevo video de Wasper Online, sean bienvenidos al secreto de los portales. Bueno, hoy les traigo una guía para novatos, se podrá decir, entre muchas comillas, para la gente nueva o esos amigos suyos que quieren empezar o adentrarse a este hermoso juego RPG Online, ¿no? Bueno, en los comentarios del anterior video me dijeron, oye, ¿por qué no haces una guía para novatos? Quiero empezar a jugar este juego pero no lo entiendo. ¿Por qué no me explicas? Y bueno, acabo de hacer una cuenta nueva, nada más para poder hacer este video, ¿ok? O puede ser que más adelante la utilice precisamente para hacer videos, aunque ahorita estoy grabando a las 5 y media de la tarde, así que pueden escuchar algunos animalitos o pasar muchos carros, porque mayormente yo grabo en la madrugada. Pero bueno, vamos a descargar el juego, ya lo tenemos aquí y lo primero que nos aparece es seleccionar alguna facción. Tenemos 4 facciones que son los humanos, los elfos, los clanes de la montaña que también son humanos y abandonados. Cada uno, estos dos son aliados, los humanos y elfo y el clane de la montaña y abandonados son aliados, por lo cual estos van a pelear con estos, son enemigos estos dos. Con estos dos, ¿ok? Así para que entiendan muy rápido. Nosotros vamos a escoger una clase, un ejemplo, bueno, quiero ser elfos, ustedes dicen, me meto a la clase de elfos y aquí abajo nos sale 4 clasesitas. Los clanes de la montaña y humanos tienen 5 clases, ¿ok? Quiero suponer que más adelante en alguna actualización del juego vayan a meter una clase extra en elfos y en abandonados. Aquí nos dicen las bonificaciones, ¿cuál es la pasiva de esta clase? Todos los héroes de la facción seleccionada verán aumentado su poder mágico y físico, ¿ok? Cada facción tiene una pasiva para sus héroes, ¿ok? Humanos tiene otra, abandonados tiene otra y clanes de la montaña igual. Entonces vamos a darle siguiente y aquí nosotros vamos a escoger qué personaje queremos. No, que a mí me gusta mucho estar curando, el druida es muy bueno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué personaje o qué héroe hace cada habilidades tiene? Aquí abajito vienen sus habilidades, nada más le damos clic y nos dice qué hace. Un ejemplo, yo quiero ser un tanque. Aquí nos van a decir, abajo, como ven una línea verde con un escudo, significa que es la defensa que va a tener. La espadita con rojo es el daño que vamos a tener y la manita azul es el apoyo que vamos a dar. El druida es muy bueno lo que viene siendo un apoyo porque es un curador pero no tiene tanto daño. Aquí si te fijas bien o nos fijamos bien, el Ranger tiene muchísimo daño porque a eso se basa este personaje. El BD es más que nada una clase balanceada, tanto aguanta muy bien. Pero también hace muy buen daño pero no trata con un Ranger. Entonces, yo quiero ser un tanque. ¿Cómo sé que es un tanque? Nos fijamos en sus habilidades y aquí en esta rayita vamos a escoger al guarde. Nos da la opción de qué pelo le podemos poner. Más adelante también tenemos muchísimas opciones de pelos. Estas son las cuatro que nos da al inicio. Igual podemos ponerlo de muchos colores, no nada más de estos. Pero necesitamos comprarlo, no necesariamente con dinero de la vida real. Lo podemos comprar dentro del juego farmeando. ¿Qué es farmear? Estar ahorrando o juntando monedas de oro. Vamos a ponerle un nombre alatorio. Vamos a estar en el servidor BR. Aquí abajo, donde les estoy señalando con la flecha, son todos los servidores que podemos estar. Yo les recomendaría en el servidor brasileño, ya que hay muchos latinos y portugueses. Si ustedes se fijan bien, el idioma del portugués es muy parecido al español, lo que viene siendo en lo escrito. Bueno, vamos a explicar nada más lo del principio. Como pueden ver aquí, está la vida y la energía de nuestro personaje. La energía sirve para poder utilizar nuestras habilidades. Nuestras habilidades necesitan energía. Aquí en la orillita podemos ver, este es el mapa, por si no sabían. Y cada signo de admiración son las misiones que nosotros vamos a realizar dentro del juego. En todas las facciones tenemos dos misiones iniciales muy fáciles. Vamos a... Ah, se me olvidaba. Nada más en el mapa 1. ¿Qué son los mapas? Dentro del juego hay muchísimos mapas. Y nada más el mapa 1 está en español. Lamentablemente los demás mapas están en portugués, ruso y en inglés. Yo les recomendaría que lo pusieran en portugués, ya que pasa en el mapa 1. Aquí me va a salir en español, claramente, obviamente, porque estamos en el mapa 1. Y aquí nos van a decir qué tenemos que hacer. ¿Ok? Yo ya sé lo que tengo que hacer, por eso no lo voy a leer. Pero como ustedes no saben, pues leanlo. Igual, cuando tengamos que hacer una misión, nos van a aparecer como unos signos de admiración o unos puntos en el mapa. Que es donde tenemos que ir nosotros para poder completar la misión. Entonces, no leí muy bien o no sé qué tengo que hacer. Le damos a las flechas que están aquí o a las líneas que están en la esquina. Le damos en misiones. Y le damos doble clic. Bueno, si están en la computadora o en el celular. Depende. Y dice, vierte maíz en la caja y coge la caja de harina. Maíz convertido en harina. Entonces, vamos a ir al signo de aquí de admiración. Pero, ¿qué pasa si la misión es más compleja y no nos sale el punto en lo que viene siendo en este cuadrito? Fácil. Le damos aquí, donde están las tres rayitas. Clic. Y nos va a salir 1, 2, 3, 4, 5. Cada cuadrito tiene un número. Vamos al cuadro número 2, que es el mapa. Todo esto es el mapa 1. ¿Ok? No tenemos que salir del mapa 1 hasta que hagamos todas las misiones. Poco a poco las misiones nos van a hacer recorrer todo el mapa. Entonces, ¿qué es esto que se mira azul? Es porque todavía no hemos ido o hemos descubierto este lado del mapa. Ahí vamos a hacer esta misión, la de la caja de harina o la de la caja del grano. Y nada más le damos siguiente. Por lo cual, la misión ya está hecha. Nos sale como un signo de admiración en amarillo. Y en el mapa también nos sale un punto. Antes salía como un signo de admiración aquí. No sé por qué nos sale. No sé si hubo algún cambio dentro del juego. Que lo haya hecho diferente. Pero bueno, vamos a ir aquí también. Aquí tenemos... Ah, ok. Todavía no terminaba la misión. Una disculpa. Aquí dice que terminando la misión, nos dice misión cumplida. Y nos sale experiencia 4. El personaje... ¿Cómo vamos a subir de nivel? ¿Ok? Antes de cobrar esta misión. Haciendo misiones, ¿ok? Y se necesita experiencia. Le vamos a dar click a las tres rayas. Siempre le vamos a dar click a las tres rayas para hacer lo que nosotros, entre comillas, vayamos a querer investigar. Le damos en personaje, en la casilla número 1. Y nos vamos a todos los atributos, en la casilla número 4. Y nos dice experiencia. Necesitamos 8 para subir a nivel 2. Mientras vayamos a subir o vayamos subiendo de nivel, nos van a pedir muchísima más experiencia. ¿Ok? Entonces, aquí no se sube como otros juegos de RPG. Que matando monstruos y así podemos subir. No. Aquí nada más es haciendo misiones. Aquí nos sale signo de interrogación. Ya completamos una misión y no sabemos dónde ir. Aquí nos sale que la misión ya está terminada. Vamos a tomar otra para que vean. Vamos a tomar agua de molino. El signo de admiración está en gris. ¿Por qué? Porque es una misión que aún no está terminada. Cuando está en amarillo es porque ya hemos terminado la misión. Entonces, les vamos a dar en siguiente. Y si ustedes se fijan en la esquina donde está mi nombre va a aparecer una línea amarilla. Que es la de la experiencia. Como pueden ver, ya tenemos la mitad del nivel 1. El nivel máximo aquí es el nivel 32. En algunas actualizaciones van subiendo los niveles poco a poco. Pero por el momento, el nivel máximo, como les repito, es el nivel 32. Cada dos niveles nos van a dar la opción de subir nuestras habilidades. Vamos a ir a personajes otra vez. Y en habilidades. Aquí hay un librito abierto. Cuando tengamos un punto aquí, se lo podemos dar a cualquier habilidad que está por aquí. Yo les recomendaría en guardia subirle la unidad de agresión, espíritu del guardián. Y ya en la otra habilidad, la que ustedes quieran. Entonces, un ejemplo. Vamos a subir esta, pero aún no soy nivel 2. Y tenemos este punto. Nos van a decir aprendizaje de la habilidad. Bueno, vamos a hacer esta misión súper rápido para que nos den el punto de esta habilidad. Y poderles explicar de una mejor manera. Por si no lo llegan a comprender. Es muy sencillo este juego, chicos. No es como otros juegos que sí se necesita un poco de cabeza. O bueno, no sé si es porque yo ya llevo años jugándolo. Y ya se me hace muy monótono. Y ya lo hago automáticamente. Ya terminamos esta misión. Nos da la experiencia. Somos nivel 2. Cada dos niveles nos van a dar para subir nuestras habilidades. Aquí automáticamente, como somos nivel 2. El juego nos está enseñando cómo subir nuestras habilidades. Vamos a subir lo de la oleada de la agresión. Aprendizaje de habilidad. Y aquí significa que está nivel 1. Le damos en más. Aplicar. Ya no tenemos el punto. El punto desaparece aquí. Pero ya está a nivel 2. Así es como se sube una habilidad. ¿Qué armas podemos usar con este personaje? No sabemos qué. Y no queremos desperdiciar oro. Nos vamos en habilidades. Y aquí nos dice qué arma podemos usar. Podemos usar escudo. Espada de una mano. Hacha de una mano. También armadura ligera. Armadura pesada. Lanzas. Maza de dos manos. Aquí viene todo. Igual hay logros. Si nosotros queremos hacer logros. Le damos clic. Leemos cada logro. Lo vamos haciendo poquito a poquito. ¿Ok? Aquí nos van explicando cómo podemos hacer. Hay logros ocultos. Así que ojito. Hay otros logros que no son ocultos. Y lo podemos leer. Y hacerlo. Es muy sencillo. Bueno. Vamos a explorar por aquí. Vamos a darles una idea. De lo que podemos hacer. Y nos vamos a regresar otra vez. Y nos vamos al mapa. Como pueden ver. Ya nos apareció esto. Es porque ya lo exploramos ahorita. Que fuimos al otro ladito. No sé si se pusieron atención en eso. Y bueno. Cuando sale como una flecha azul en el mapa. Es porque podemos meternos a nuestra casa. Aquí viene taberna. Podemos comprar comida y todo eso. Para podernos curar. Si nuestro personaje nos recibe daño. Por algunos monstruos. La vida se puede regenerar. Poco a poco. No es necesario comprar pociones. Pero ya que tengamos muchísima más vida. Ya es necesario comprar pociones. Para podernos curar. De una manera más rápido. El comerciante es para comprar cosas. Vamos a meternos aquí. Y podemos comprar. Aquí nosotros. Este comerciante es de la gente. Que pone en la tienda que quiere vender. No son cosas que el propio juego pone. Aquí nos dicen mis objetos. Yo pongo un objeto aquí. Y lo quiero vender a mil de oro. Y si estoy vendiendo una espada. Un ejemplo. Yo puse una espada. Entonces vamos a ir a espadas. Y un ejemplo. Esta es mía. Yo la puse. Es un ejemplo. Obviamente no la puse. Pero estamos dando el ejemplo. Para que entiendan. No se me vayan a revolver ahí. Entonces alguien la compra. Yo voy a recibir. No voy a recibir esos mil de oro. Porque nos cobran una comisión. No recuerdo de cuánto es. Pero pues ustedes. Poco a poco. Se van a ir enseñando. Aquí es para reparar nuestras armas. Porque nuestras armas. Se desgastan. Pero yo no les recomendaría. Comprar. O reparar nuestras armas aquí. Porque no sale muy caro. Yo les recomiendo. Que compren reparos. En la tienda del comerciante. Ok. Es una guía muy básica. Igual. Cualquier duda que tengan. Ustedes en el juego. Y no sepan que es. Vayan ustedes. Explorando solito. En las tres rayitas de aquí. Y vayan leyendo todo. Tiendas. Eventos. Cómo interactuar. Sociedad del personaje. Misiones. Mapas. Le damos clic aquí. Nos salen. Bolsas. Habilidades. Monedas. Buzón. Talentos. Que ya tengo un video de talentos. Por si quieren verlo. Vayan y chequen mis videos anteriores. Y ahí estoy explicando. Podemos crastear. Que también ya subí un video. De hecho fue el anterior a este. Por si tienen alguna duda. Vayan a verlo. Los logros. La bolsita aquí. Podemos ampliarla. Obviamente. Por si tenían esa duda. Obviamente se puede ampliar con dinero real. O con bolsas que se pueden comprar del juego. Ahorrando el orito. Haciendo misiones se consigue oro. Matando monstruos se consigue oro. Matando voces o jefes. También se consigue oro. Yendo a mazmorras. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. En este juego. Ok. Que más les puedo explicar. Que se me haya olvidado. Aquí podemos entrar. De una manera más rápida. A lo que viene siendo nuestro personaje. Checamos aquí. Nivel 2. 32 de daño. Esto significa que es. Defensa. Física. Defensa mágica. Daño físico. Daño mágico. Ok. Que otra cosa importante. Se me puede olvidar aquí. Vayan checando todo esto. Nos dan objetos de principiante también. Por si vamos empezando la aventura. El eliter de conocimiento. No sabía que lo. Que pusieran oferta para la gente nueva. Eh. Ojo. Ojo. Que eso no lo sabía. O es solo por el evento. Uy. Objetos de. Ok. Ok. Eso no lo sabía chicos. No lo sabía. Ok. Son cosas. Que. Disfrace. Pero este si cuesta dinero real. Ustedes pueden comprar con oro. Así que no se preocupen. Que otra cosa creen chicos. Que me hace falta. Creo que he explicado todo lo básico. Ah. Como cambiar el idioma. Este está aquí. En configuración. Español. Poco a poco. Pero si ustedes tienen muchas dudas. Pueden ir. Eh. Buscándole el juego poco a poquito. Yo creo que ya he explicado lo más importante. Para que tengan una idea. De lo más básico. De lo que viene siendo dentro del juego. De hecho ahorita tenemos un evento de primavera. Aquí está. Nada más que no tengo oro. Nos cobran uno de oro. Para poder ir ahí. El oro se consigue muy fácil. Ah no. Pero como ya. Ah no. Pero las misiones que hice. No me dieron oro. Bueno. Matando monstruos. Así podemos conseguir oro. Y ir a esas. A ese mapa del evento de primavera. Porque estamos en uno de los eventos más grandes. Del juego. Así que. Espero que les haya gustado el video. Ey. 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 No olviden suscribirse. En el botoncito abajo. Que no les cuesta nada. O en la marca de agua. Que es un emoso. Pero yo lo llamo Jesús. Los quiero mucho. Adiós.